¿Qué es el hospital de New York? Sino desde luego lo humano y lo compasivo Los cuatro médicos podría ser cuatro actores Tienen esa especie de soltura que está muy entrenada desde la escuela Creo que hay una cosa así como una llamada Sí, eso es bueno Este es el espacio que debería estar en Son cuatro médicos que nos traen cuatro bagajes vitales y profesionales muy diferentes A través de los que entendemos la ciudad Porque la ciudad está ahí Pocas veces la vemos, pero la sentimos Vamos siguiendo una serie de pacientes Que aceptaron ser también personajes, por así decirlo, del documental Vamos siguiendo su salud En algunos casos se curan y tienen suerte En otros casos no Es interesante que esta serie está filmada antes de la pandemia Y así acaba La pareja de cineastas volvió al hospital Para seguir a los médicos en los principios En la época más terrible de la COVID en Nueva York Ellos lo definen como un poema Y es verdad, es como un poema Más de pronto Como la muerte y la urgencia Convierten el hospital En casi en un hospital de guerra Es completamente cambiante Estoy seguro que esta experiencia Debería cambiar nuestras vidas Para siempre Incluso cuando este virus se ha ido Si nunca se ha ido No, 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 no